¡Diamante! Una lágrima más, tus mejillas mojó Tu carita se entristeció ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! ¡Me vas a matar! Tu boquita de mar, tus ojitos coló Tu carita se entristeció Una lágrima más en la arena Cayó la ola, se la llevó ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! Al saber que tú te ibas a marcar Nunca imaginé tanta tristeza Y mi corazón empezó a sufrir Al saber que te ibas desde aquí Buscaré un amor para ser feliz Aunque de verdad no me interesa Andaré en un bar buscando el licor Que me haga olvidar de tus promesas ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! Vete de aquí, vete por Dios te lo pido Deja curar mi corazón herido ¡Ay qué pena me da si te veo llorar de pena! Ya no eres la más bonita que mi jardín A ti mi amor, nunca creí perderte Te has olvidado, te has marchitado Y en el jardín mi amor se marchitó la flor Y en el jardín mi amor se marchitó la flor Y en el jardín mi amor se marchitó la flor Y en el jardín mi amor Mírame mi amor, mírame a los ojos, te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, máciate conmigo Mírame mi amor, mírame a los ojos, te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, máciate conmigo No, no dudes más amor, 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 máciate conmigo Ah, no dudes más, máciate conmigo Mírame mi amor, máciate conmigo Cada vez que tú me besas me da mucho que pensar Te espero cada día para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña me dan ganas de llorar Muchachita no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita los celos me van a matar Ay, los celos me van a matar Te gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tú me besas me da mucho que pensar Te espero cada día para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña me dan ganas de llorar Muchachita no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita los celos me van a matar Ay, los celos me van a matar Música Yo que, yo que tanto te amado Yo que por ti he llorado Hoy te alejas tú de mí Hoy, hoy, que todo te he entregado Amor eterno y curado Hoy te alejas tú de aquí Hoy, estoy sufriendo amor Quizás, 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 ya todo terminó Me estoy muriendo de amor Al saber que no eres mía Me estoy muriendo de amor Al saber que ya no estás Me estoy muriendo de amor Al saber que no eres mía Me estoy muriendo de amor Al saber que ya no estás Música Música Ves, llegamos al final Al final de este amor que no pude cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final lograrás olvidar Pero yo jamás, solo cuando me muera Este amor que al final lograrás olvidar Pero yo jamás, solo cuando me muera El intentar o regresar con estos labios que no hay de besar Volví a vivir, a revivir las locuras de cada ayer El intentar o regresar con estos labios que no hay de besar Volví a vivir, a revivir las locuras de cada ayer ¡Almendrado! 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 Es este amor tan grande que yo siento Amor que se apodera de mi ser Reba mi pensamiento con tu imagen Y siento que me voy a enloquecer Y quiero que tú sepas que no puedo vivir mal sin ti Y quiero que me digas que tu amor es todito para mí Y quiero que me digas que no puedo vivir mal sin ti Y quiero que me digas que tu amor es todito para mí Te extraño como un rojo, vivo pensando en ti Eres como una plaga, quien se ha clavado en mí Te extraño como un rojo, vivo pensando en ti Eres como una plaga, quien se ha clavado en mí Música Siempre así Con un rojo, vivo pensando en ti Con un rojo, vivo pensando en ti Con máscara de amor, cubres tu corazón Tratando de ocultar tu cobarde traición Música ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una manera, si existe una manera cruel entre los dos Música Siempre me lo creen, es infidelidad Música Dime para qué Seguir fingiendo, este amor que ya murió Música Si con la lluvia, con el barro se ablandó Música Troncando así, nuestro camino a la felicidad Música Y mi vida me da Quizás mañana, con el barro secará Música Pasado en el seco, siempre barro en mi ciudad Y viviremos, con mi pobre corazón Música Te fuiste pensando no volver Y ahora regresas arrepentida Dijiste que jamás tú volverías Jugaste con mi amor caprichosa Ahora que no estás más a mi lado Sabiendo como a ti yo te quería Te dije que algún día llorarías Regresas por mi amor vanidosa Música Ya no llores más Amor, ya no llores más Amor, aunque tú no creas Estoy a tu lado esperándote Ya no llores más Ya no llores más Amor, ya no llores más Amor, aunque tú no creas Estoy a tu lado esperándote Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te está de imaginando Te está de imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te está de imaginando Te está de imaginando No puedo pensar En modo tan sexual Que tienes de abrazar Que tienes de besar Ha pasado el tiempo Y tarde me enteré Que todo para ti Era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te está de imaginando Te está de imaginando Música Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí Un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí Abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Música 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 No quiero morir un momento A poco de una temporada Yo quiero tenerte por siempre Porque sin ti no valgo nada No puedo estar eligiendo Tu tiempo para verme a mí Decide estar a mi lado Y no te vas a arrepentir Quisiera amarte y besarte Como nadie te besó Acariciarte y abrazarte Como nadie te abrazó Quisiera amarte y besarte Como nadie te besó Acariciarte y abrazarte Como nadie te abrazó Música Yepa Siempre, siempre Siempre Here we go Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Tú tienes besos de fuego Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Por favor, yo te lo ruego Lo beso Lo beso Empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo beso y más hermoso del amor Oh, 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 oh Camino por las calles Te busco Te busco y no te encuentro Yo quisiera poderte encontrar Las noches son muy frías Las horas se hacen largas Yo quisiera poderte olvidar Me muero de penas y no te encuentro Hoy quisiera poderte olvidar Me muero de penas y no te encuentro Hoy quisiera poderte olvidar Condename a sufrir Condename a llorar Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado de la mujer de mi amor Aunque sea soñaré Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Ya no estás conmigo pero me quieres Ya no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? No sé qué ha pasado con el cariño Que deseas tener siempre para mí Júgase conmigo y contigo misma Engañada vives y vivirá No te interesaran aquellos momentos En los días felices que vivimos Ya no estás conmigo, y sé que me quieres Ya no estás conmigo, ¿qué le voy a hacer? Ya no estás conmigo, y sé que me quieres Ya no estás conmigo, ¿qué le voy a hacer? Oh, no, DJ Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Cuando te parten mis besos, cuando te parte el calor de mi amor Cuando te parten mis besos, cuando te parte el calor de mi amor Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te vayas lejos, te acordarás de mí Este es el ritmo y el sabor del grupo Almendrado Voy caminando la ciudad sin saber a dónde voy Camino, camino Quisiera encontrarte hoy para decirte a ti mi amor Te quiero, te quiero Voy buscando aquí una ilusión Quiero ser feliz, quiero vivir contigo Contigo, contigo Contigo quiero vivir contigo quiero soñar contigo quisiera estar toda la vida Contigo quiero vivir contigo quiero soñar contigo quisiera estar toda la vida Y seguimos Y seguimos Y seguimos Precine si esta no es cumbia papá Ahora que me siento solo y arrepentido Por haberte engañado No estoy contigo Sé que para ti no es fácil olvidarlo todo Para que juntos podamos empezar de nuevo Sé que como yo te quise nadie te quiere Por eso te estoy rogando que volabas conmigo Perdóname, perdóname cerca del castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdóname Perdóname, perdóname cerca del castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdón Perdóname, perdóname cerca del castigo amor Y aquí estoy sufriendo Porque tú no me quieres más Y así pasan los días Y aquí estoy borracho de amor Ya no como, ya no duermo De pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco Y que me busque otro amor Otro amor Mi vida Y aquí estoy sufriendo Estoy sufriendo porque tú no me quieres más Y así pasan los días Y aquí estoy borracho de amor Ya no como, ya no duermo Ya no duermo De pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco Y que me busque otro amor Otro amor Ya no como, ya no duermo De pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco Y que me busque otro amor Otro amor Ya no como, ya no duermo 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 Ya no como, ya no como, ya no duermo Gracias por ver el video